Eso es lo que ahorita. Pero antes de pasar a ver la plataforma, sí me gustaría aclarar lo que es la plataforma conceptualmente, Ramiro. La plataforma no es más que una manera de visualizar toda la información de los CFDIs que quedan registrados oficialmente en la base de datos del SAT. OK. Entonces, es un extrae todos los CFDIs del SAT en una base de datos privada, perfectamente certificada. Tenemos certificaciones que nos avalan muy buenas, muy fuertes, como estas que aquí ostentamos en la página de Internet donde uno contrata los servicios. Y esas certificaciones, pues, son el ISO 9001, el ISO 27001 para la seguridad de información. Es decir, nadie que no sea el que tiene la fiel de la compañía va a poder tener acceso a la información que tú vas a ver ahí de manera estructurada. ¿Sí? PSI Complainas para la organización de servicio, el SAS 70 y el SACAE 16 para el estándar de contadores públicos, ¿no? Y todo esto operando en servidores privados muy bien custodiados y resguardados y seguros que es Scale Matrix, que es el proveedor de sus servicios, ¿no? Ellos tienen servidores que nos dan a nosotros, nosotros tenemos ya más de 100 servidores de ellos, en Palo Alto, California, en Silicon Valley, en San Diego y también en Phoenix, Arizona. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizamos al tener replicada la operación de los servidores que no hay ni un solo momento en que se interrumpa el servicio de análisis de la información de nuestros clientes. Y además con toda la seguridad que está respaldada por estas certificaciones. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hace la plataforma? Que aquí ya la estás viendo, ¿no? Este es el dashboard de la plataforma, esta es una demo que el SAS nos pone para poder mostrar las funcionalidades de las herramientas que desarrollamos, ¿no? Y estos son ficticios de un RFC ficticio que el SAS genera, ¿no? Ya sabes que es penado que nosotros estemos jugando con cosas que no son reales, ¿no? Solo esas las puede manejar y ellos los administran. Esta información de esta demo del SAT nosotros la expresamos en nuestra plataforma con toda la serie de reportes. Y como les decía, es, tú extraes a la base de datos privada todos los FDIs, todos los XML y los PDFs, los pones ahí para que puedan ser analizados por el cliente, el usuario. Y los analiza en reportes estructurados que ayudan a la toma de decisiones, este, como por ejemplo este que podemos ver aquí de ventas, ¿no? Ah, ok. Este es lo que te quiero decir. Estos son un tipo de reportes que es emisión, ingresos, pago en una sola exhibición y te da eso. Esto es una manera de estructurar la información que dentro de un CFO viene. Aquí tengo, la primera pregunta es, la información que un cliente que adquiere esta plataforma, que puede obtener esta información del SAT, es solamente de su empresa, es decir, con su registro federal y su contraseña. Así es. O puede obtener de otras empresas. Digamos que si tú eres un despacho, tú pudieras tener aquí N empresas. N estoy hablando 100, si quisiera. Si conozco las contraseñas de cada cliente. Exactamente. Y si tú tienes acceso a ellas, sí, obviamente. Y con la organización de tus clientes. Si yo conozco a la plataforma y no tengo la contraseña y el acceso a la cuenta de un tercero, yo no puedo entrar. Es correcto. Porque lo primero que se hace es que la plataforma se debe de registrar un RFC vigente. Si no hay un RFC vigente, no se va a poder comprar la plataforma. De acuerdo. O sea, está el RFC y luego ya cada usuario con su RFC y su firma electrónica. Así es. Entra, ¿no? Así es. Yo aquí me meto esta funcionalidad y como ves, si estás viendo la pantalla, donde yo pongo el archivo key, bueno, pongo la contraseña y busco el archivo key en mi computadora. Lo selecciono y luego selecciono el archivo CER. Ok. Con el password lo agrego y con eso, al agregarlo, esto se pone en negro. Sí, es como funciona la plataforma que yo uso para facturar o para hacer los consejeros. Es igual. De hecho, somos una PAC. Nosotros también podemos... Sí, somos una PAC. De hecho, aquí puedes tú empezar a crear facturas. Aquí también se puede crear factura. Pero no está orientada para eso. Esto más bien es una explotación de la información de los EFDIs, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo importante es que en el momento en que esta llavecita pasó a estar negro, en ese momento que adquirió la plataforma, ese es el primer paso. La activas a que la llavecita esté negro para que le des la autorización al visor, que es la plataforma, de toda la información, que se active y empiece a cargar todos los EFDIs que tengas en lo que va del año, porque se contrata por año fiscal. Todos los EFDIs que van del año se pasan a la plataforma y tú los vas a poder ver de manera estructurada día con día. Eso se tarda, obviamente, al inicio un par de días y ya después todos los días se va a estar actualizando. Y hay un desfase de cuando tú puedes estar recibiendo CFDIs que todavía no están registrados en la base de datos del SAT. Pero realmente nosotros todos los días actualizamos la base de datos del SAT. No quiere decir que en la base de datos del SAT ya esté el CFDI que a ti te entregó un proveedor. Correcto. Es un desfase, ¿no? Pero bueno, eso ocurre. Este otro de aquí, que es el CSD, es cuando tú quieres usar la plataforma para facturar. Y sí, nosotros vamos, te podemos cobrar algo bastante competitivo en costo por transacción para poder generar CFDIs, para poder hacer cancelaciones, para hacer archivos relacionados, todo eso, ¿no? Y cada transacción tiene un costo como PAC y esa te lo podemos cobrar también. La otra parte es que todas las transacciones, todos los RFCs involucrados en las transacciones de, digamos, de los años contratados, porque uno puede contratar todos los años hacia atrás, ¿sí? Y cada año, pues, tiene su costo, como lo ves ahí en la pantalla, ¿sí? Ok. Entonces, esta demo del SAT, pues, solo tiene el 2021. Entonces, desde el primero de enero a la fecha, constantemente se están actualizando los CFDIs involucrados en este año. Pero si yo puedo meter desde el 2015, desde enero de 2015, todos los días, todos los RFCs involucrados, en todos estos años, van a acotejarse contra las listas del SAT. Ok. Sí, déjame. Entonces, eso, ese es un servicio que nosotros... ¿2,000 pesos masivos por año? Exacto, por año seleccionado. Y eso es, anualmente, o sea, todo ese año, pues, obviamente es un año que ya está estático, ya no es dinámico, a menos de que precisamente haya algún cambio en el estatus de los RFCs involucrados, que eso es algo distinto a la base de datos del SAT, tú lo sabes, ¿no? O sea, lo que son las listas de las incidencias de incumplimiento grave de las obligaciones, como es el código 69, o ya hay lícitos, como es el 69B, pues eso es algo que todos tenemos la obligación por ley de estar cotejando todos los días, porque en el momento en que se publique una lista y salga uno de nuestros proveedores relacionados o clientes relacionados con nosotros en un ilícito, podemos ser cómplices, y eso es muy grave, y eso la ley te obliga a que por lo menos cinco años atrás estés checando eso, porque si te sale una transacción falsa en el 2015, 2016, enero de 2016, aunque haya sido un proveedor de papel y le hayas facturado mil pesos, es suficiente para el SAT de hacerte cómplice si el SAT así lo desea. Sí, sí. Entonces, ¿para qué queremos tener ese riesgo? Por eso existen este tipo de servicios. De hecho, creo que somos la única que te ofrece ese nivel de seguridad fiscal total, ¿no? Es decir, todos los días estarte checando todos los RFCs de todos los años involucrados, es algo que ningún sistema ahorita te hace, no te lo hace el Compact, porque te lo hace solo por la transacción que estés haciendo. Entonces, cruza, a ver si te entiendo, cruza los RFCs que me han facturado, por ejemplo. Sí. Los cruza contra las listas para acotejar la contingencia en 69 y 69 del código. Y créditos cancelados y condonados. Mira, te voy a mostrar. Este reporte es lo más relevante que creo que está en función de esto, ¿no? Permíteme un segundo. Le llamamos radiografía fiscal de proveedores y de clientes. Y es eso. Yo me meto ahí a la radiografía fiscal y me voy a mostrar una gráfica. En este caso de esta demo, este tiene 11 clientes que tienen incidencia en el 69. Le doy un clic y me lleva a la tabla desglosada de esos clientes, los que tienen incidencia en el 69. Y me está marcando que ninguno de ellos tiene incidencia, perdón, en el 69. Ok. Que ninguno tiene incidencia en el 69. Aquí si yo le pico, me dice de qué se trata. Es 69. Esto cruce los... Perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Está cruzando la información de RFCs, tanto de mis clientes como de mis proveedores, para darle la radiografía. Y el propio. Sí. O sea, también te está checando el todo. También el propio, desde luego. Ok. Ok. Ya te entendí. De acuerdo. Ahora, lo importante es que estas notificaciones te pueden llegar a dos lugares. A una lista de notificaciones, que son estas, por ejemplo, en donde tú ves con rojo aquellas, oye, código 69, tal cliente, etcétera. Y, pero esta notificación también te puede llegar por correo electrónico. Sí. En el perfil yo configuro los correos electrónicos que yo quiero. Sí. Aquí le puedo poner hasta cuatro por módulo. Y, obviamente, pues, es el de emisión, el de recepción. Pues, esos son los que tienen que estar para recibir las notificaciones de incidencias en 69. Y también me enteré el de reportes, porque es parte de esto. Entonces, en estos tres yo pongo esos mails. Y a todos los mails, cuando haya una incidencia, voy a recibir una notificación exactamente como esta que aparece aquí en la bandeja de entrada, de notificaciones. Ok. Sí. Y eso, pues, es oportunidad máxima de enterar, porque puede ser el domingo en la noche, cuando recibas esa actualización, y que haya aparecido ahí alguien y ya te enteraste desde el mismo día en que apareció en la lista, que hay una incidencia y que tienes un riesgo y vas a tener que tomar acción. Siempre es conveniente con el SAT tomar acción antes de que el SAT ya proceda con algún, con algún, este, alguna amonestación, alguna visita, alguna auditoría. Perfecto, sí. Entonces, esto es máxima oportunidad precisamente en lo que es la información. Y va, como te digo, en todos los años que uno quiera tener contratados. Nosotros recomendamos que mínimo sean los cinco anteriores, que en este caso sería del 2016 al 2020, más el año en curso. O sea, te auditas, de hecho, te estás autoauditando. Permanente y diariamente. Ok, excelente. Entonces, aquí, por decir, esas dos, pues, como te digo aquí. Yo no creo que exista en ninguna otra parte. Exacto. Entonces, eso es súper valioso porque ya te quita de broncas y si llegas a tener una, te lo vas a tener en el momento oportuno. Ahora, es importante saber que te genera un reporte muy relevante de cuándo fue la incidencia, cuándo entró. Por decir, si es un 69, sabes que hay un estatus de que está presunto a que está confirmado. Y es diferente. Entonces, para pasar de presunto código 69B a un confirmado o definitivo código 69B, pueden pasar un par de meses, por lo menos, incluso hasta dos años. Hemos tenido ya una incidencia de una notificación en donde se vio toda esa historia. Y es muy rico de saber, mira, en tal fecha se dio de alta en el 69B, en tal fecha se publicó en el diario oficial, en tal fecha pasó a ser definitivo. Y esa, pues a ti te da acción. Ya con la estadística, nosotros recomendamos de que en el momento que uno reciba una notificación de incidencia en 69B, en ese momento uno empiece a planear qué acción le va a tomar. Porque pudieras tener en el peor de los casos solo tres meses. En el mejor de los casos, puede pasar un par de años, ¿no? Porque así nos ha pasado con tus clientes. Pero, pues, ¿para qué andas con ese riesgo, no? Claro. Por supuesto, pues tienes que restringir tu relación con ese RFC que salió en 69B, mientras se define que está definitivo, ¿no? Ok. Ahora bien, esta gráfica que estoy viendo a la izquierda, es cuántos clientes se encuentran en esta situación de los clientes. Exactamente. Esto no. Le doy un clic aquí o acá, cualquiera de los dos. Si yo le doy un clic, me lleva a la misma tabla, ¿no? Sí. Sí. Ok. Me da la relación detallada, digamos, ¿no? Así es. Uno es la gráfica y otro es la relación detallada. Sí, pero aquí solo estás viendo dos. Entonces le activo el filtro y veo los ocho, ¿sí? Solo quiero ver los que están con la incidencia. Puede ser eso o puede ser 69. Oye, quiero poner 69, pues ninguno. O sea, no hay nadie. Qué bueno, ya lo estoy confirmando. A ver, ¿ese filtro cómo funciona? ¿Qué aparece? Está muy chiquitito. Sí, lo activo. Y me borra todos los que no estén en el 69. Y puedo activar uno o varios filtros a la vez. O sea, si yo quiero ver todos los que están en el 69 y tengo incidencias también de 69, quiero ver las dos incidencias. O sea, tienes los tres que están acá, ¿verdad? Créditos cancelados o condenados también. Sí, tienes los tres. Sí. Entonces, aquí voy a todos. Entonces, yo puedo ver todos mis clientes. Le pongo 100 y van a aparecer todos mis clientes, ¿no? Por ahí. Y ahí van a aparecer entonces los ocho, pero en la lista extendida. El filtro es para ver la lista condensada, ¿sí? Aquí están los ocho. De acuerdo. Todos los clientes y ahí está. Sí. Ok. Entonces, aplico el filtro y veo lo del 69. Ok. Entonces, ve la riqueza de funcionalidades. Claro, claro. Está padrísima. Entonces, arriba en la pestaña dice Integrity Clientes. Debe haber una de Integrity Proveedores. Proveedores. Exacto. En recepción, acá está Proveedores. Vemos la de Proveedores. Sí. Igual, pongo el filtro 69 y ahí veo todos los 11 proveedores que salieron en la gráfica. Ok. Puedo poner de 25 a 25 y entonces ya veo los 11. Aquí están los 11 proveedores que tienen ciencia de 69. Y aquí me recuerda de qué se trata. El 69 es esto, ¿sí? Quien tenga su crédito, a su cargo de créditos fiscales, etcétera. Pero también puedo ver, a ver, ¿de qué se trata este 69? Este, oye, que me llama la atención que este proveedor tenga una bronca. Quiero saber qué bronca es. Nomás le pico aquí y me aparece. Ah, mira, tiene créditos firmes. Sí, eso es. Oye, quiero ver qué notificación es este de Carpac porque es muy bueno. Ah, pues mira, es que lo acaban de eliminar de no localizado. Ah, eso es positivo. Entonces, pues resulta que ya fue localizado. Había aparecido en el 69 porque no estaba localizado. Ya lo resolvió. Ahí está, te lo notifica. Ok. ¿Verdad? Entonces, esta, como tú dices, nadie te lo está dando. O sea, el Compact te protege que la transacción se esté haciendo con un RFC vigente. Eso es todo lo que hace. No, ni te puede decir tal vez. Es otra cosa. Es otra cosa. Y porque está enfocado para otra cosa. Muy bueno, pero para lo que esté enfocado. Nosotros estamos enfocados en proteger, en darte una seguridad fiscal a través de la información estructurada. Y es también para la toma de decisiones. Porque, mira, pasando otro tema. Este ya quedó bien claro. Este y te protegen todos los años para todos los RFCs diariamente. Es una funcionalidad muy robusta. Pasemos a la parte, por ejemplo, de cancelaciones. Aquí podemos ver en las cancelaciones, pues, de que todo tipo de cancelaciones que se han dado. Y ahí también o propias por cliente y por proveedor. De todo tipo de CFDIs. Aquí estamos. Pueden ser ingresos, egresos, pagos, traslados o no. Sí, pero me refiero. Esos son de un cliente específico, de un proveedor específico y de nosotros, del usuario, vaya, de la empresa que lo contrató. Yo diría de esta manera. Es de cualquier CFDI que caigan estos tipos que son en el 100%. De cualquier CFDI de mis registros federales registrados por clientes, proveedores y el propio. Así es. Que se hayan cancelado o, si me explico, aquí va a aparecer. Entonces yo puedo poner ingresos, pues, en todo lo que yo facturé. Puedo poner egresos, todo lo que me facturaron. Y entonces, ya con esos egresos, yo puedo estar checando que no me hagan, que no me metan goles como pasa, nos pasó con un gran cliente hace como cuatro años. Que, pues, no tenía este visor fiscal y él decía, no, yo estoy a toda madre, ¿no? Ah, ok, velo, te lo presto tantito, ponte los anteojos para que veas qué está pasando, ¿no? Y la sorpresa del administrador fue encontrar miles de cancelados que no tenían ellos registrados en su base de datos. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Después lo averiguaron y gracias a Dios que nos los compartieron para aprender de eso. Resulta que hay una práctica para grandes, grandes clientes de proveedores como contratistas, de si yo quiero participar en una licitación, tengo que demostrar tener un cierto nivel de facturación. Ah, pues le facturo a este grandote, total ni se da cuenta, ¿no? Entonces voy a cancelar a los dos días la factura y ahí estaban factura y factura y factura y dos millones, tres millones. Y te distorsionaban toda tu información en el SAT y eso es gravísimo. Ok, muy interesante. Sí. Otro reporte muy relevante también, a mí me gusta mucho mostrarlo, es este de los pagos parciales o diferidos, porque te permite ver pues toda la historia de qué está pasando con ese tipo de CFD, estos pagos parciales o diferidos. Vamos a ponerle un... No están los complementos. Exacto. Y entonces tienes que estar monitoreando, vamos de enero a la fecha, ahorita lo está procesando y ahí vamos a ver qué estatus guarda. Te va machando, te va machando, este, cada CFD ahí, si ya fue, si ya tiene todos sus complementos y todo. Exacto. O si quedó pendiente algo, ¿no? Exactamente. Exactamente, incluso te da una gráfica muy bonita, pero desgraciadamente aquí no la estamos viendo. Déjame ver si acá en esta sí aparece y si no nos vamos a las pantallas. Mira, para los parciales o diferidos. Aquí les damos, vamos a ponerle la fecha. ¿Le pones rango? Sí, el rango más grande. Y vamos a ver si aquí ya... No, no me están, no me las tiene registrada esta demo del SAT. Te voy a compartir, porque eso me parece bien, bien relevante. Te voy a compartir la presentación, este... Entonces, ahí estoy llegando el proceso de monitoreo. Entonces, te voy a montar en pantalla lo que te quería mostrar ya en la demo viva, pero es exactamente lo mismo. Yo me voy precisamente a la parte de recepción. Ahí ves la manita, le doy clic en origen para los parciales o diferidos, que es lo que te estaba mostrando. Y es una tabla dinámica donde yo selecciono qué campos quiero ver, qué información dentro del CFD quiero ver. Ahorita eso sí te lo voy a mostrar con más claridad en la viva. Y entonces te aparece este reporte. Ya que seleccioné lo que quiero ver, uno de los campos que selecciono es el porcentaje pagado. Y fíjate de qué manera tan visual te lo puedes poner. En una barrita, mira, este 0 pagado, este 100% pagado. Pero mira, hay uno que se pasa. Ah, oye, pero ¿por qué se pasó? Entonces le doy clic y me aclara. Y dice, ah, no, bueno, es que esto fue una factura en otro tipo de cambio. No, mira, aquí tiene esto. Y por eso hay una discrepancia en los tiempos. Por lo general, cuando hay una discrepancia en el pago de este tamaño, son precisamente por tipo cambiario, ¿no? Que tú hayas emitido una factura en dólares y se está pagando obviamente en pesos, porque está aquí en moneda nacional, se paga. Y pues hay una fluctuación del tipo de cambio. Y tú como contador debes de reportar esa utilidad cambiaria o pérdida cambiaria, ¿no? Dependiendo del caso. Sí, pero ya ves que es razonable el por qué. Así es. Pero cuando tú ves un 200%, pues aguas porque hubo algún error por ahí administrativo o algo pasando, algo extraño. Pero de esa manera tan visual tú lo puedes ver en todos. Es que está padrísimo para el dueño del negocio, que nomás mi esposo aquí sabe cómo le están llevando la contabilidad y si está en otro. Exactamente. Y puede ver los FDs específicos para entender de qué se trata, ¿no? Exacto. Padrísimo, ¿eh? Felicidades. Está muy bonito. Déjame, te voy a regresar. Pero no me lo imaginaba así. Qué bueno que te está gustando. Deja, te comparto otra vez la pantalla. Este, con, acá estamos, ¿eh? Ahora sí la ves, ¿verdad? La plataforma otra vez. Ok. Sí. Entonces, como ves aquí. En las pestañas tenemos reportes. Es que está muy chiquito. Sí. Reportes. Report. Luego que dice a un lado emisión. Sí. Entonces, reportes donde tienes también, digamos que reportes es en donde concentramos lo más relevante para alguien administrativo. De acuerdo. Y es un tomador de decisiones. Entonces, ahí tienes emisiones, tienes recepciones, tienes ventas por sucursales, ¿sí? Tienes el billing, como te decía. Oye, te ponen el diodo. Te ponen el diodo. Puedes generar el diodo, precisamente, la declaración informativa para hacerse. Entonces, ¿aquí revisas si han presentado diodo o no? No. Bueno, eso te va a aparecer si eres, si tienes un incumplimiento, obviamente, en tus notificaciones, ¿no? Exacto. Si tu incumplimiento es grave, pues sí. Exacto. Yo, como empresario, quiero ver si todos mis diodos nos han presentado. Aquí lo veo. En principio, sí. Bueno, esto realmente no es eso. Esto es la base para generar el diodo. Ah, ok. ¿Y cómo se registraron los datos? Exactamente. Pero estás hablando de toda la información que quedó registrada al base de datos de SAT. Sí, sí. Con todas las facturas que muchas de esas, posiblemente, contablemente, pues no las vas a usar. ¿Pero esta es información del SAT, esto que estoy viendo? Así es. Esto que estás viendo. ¿Y si está presentado el diodo? Porque si ya lo tiene el SAT, es porque se presentaron las declaraciones de diodo. Lo que yo, este, este, porque es un reporte. Sí. Esto también es el reporte preliminar a emitir el diodo. O sea, aquí no está trayendo el diodo porque eso va a otro base de datos. Esto es el base de datos de la transferencia. Tendría que cuadrar contra la declaración del diodo. Exacto. Esto es lo que yo tomaría como contador, como base para generar la declaración del diodo. Contra cifras del SAT. Del SAT. Aquí, acuérdate que el diodo, pues es todas las, de operaciones con terceros. Sí, pero puede haber muchas operaciones con terceros que yo no quiero incluir en mi contabilidad y van a aparecer en esta propuesta de diodo. Esta es la propuesta de diodo integral, total de todas las transacciones del RFC. Esa se toma como base para construir la definitiva. Por eso se puede bajar en un Excel. Yo te lo bajo en Excel y ya de ahí el contador dice, ah, mira, interesante. Aquí aparece un montón de cosas que yo no quiero facturar y yo no quiero registrar mi contabilidad. Y ya, pero también te van a aparecer ahí en el diodo, pues todas, pues todas esas cancelaciones de las. A ver, ¿puedes abrir un Excel de esos? ¿Puedes descargar un Excel de esos? A ver, vamos a descargar este. Este, bajé ese archivo que le piqué y esto es lo que me está dando. Sí estás viendo el Excel, ¿verdad? No, te estoy viendo a ti. Ahí ya. Ok. Ya, ¿verdad? A ver, ándale, ahora sí. Está padrísimo. Vemos el diodo ya en, y esto, pues te saca una sumatoria. Tu aquí ya sabes, no le pones un. Ah, ok. Me lo dan por registro federal. Registro. Registro usantes. Sí. Y todo. ¿Y el valor de la operación? El valor de los activos. Ok. Iba retenido, el valor de las actividades pagadas, etcétera, ¿no? Y todo de cada una de las transacciones, ¿sí? Que se diera. Sí, porque esto, esto permite al contador cruzar su, su, la declaración que él hubiera hecho. Ajá. ¿No? O que él estaría por presentar contra lo que le está diciendo el SAT. Y si ve diferencias importantes, pues entonces ahí las puede investigar. Exactamente, inmediatamente en este archivo va a poderlas identificar y va a poder, en la misma plataforma, ver todos los detalles. De acuerdo. Vamos a ir a esa plataforma. Entonces, aquí estamos viendo ya la plataforma. Y sí, pues esa es como tal la dios. Y genera todas las dios que hay, ¿no? Ok. Luego ahí en reportes, otra vez si regresamos a reportes, ¿tienes abajo revisión? Sí, la revisión es de lo que serían los productos generados, ¿cierto? Eso está bien, es muy bonito para la parte administrativa. Porque sacas una contabilidad por producto. Más que contabilidad, bueno, sí, estás contando, pues, cuánto tienes de ventas acumuladas de un producto específico. Vamos a ponerle aquí desde enero. A ver cuánto que sale. Hasta junio 2, ¿no? Y ve, aquí está, qué conceptos, qué productos, qué código de servicio, qué precio, suma total, una descripción. Todo esto es información que viene en el CFD. Si tú usas correctamente el CFD o le pones campos adicionales que a ti te sirven, que por lo general son como 600 los campos que pudieran ponerse en un CFD. Sí, sí, sí. Así es. Pues tú vas a tener una riqueza muy buena de información en todo lo que puedas explotar. Hay quienes no lo usan tan intensamente y, pues, no. De hecho, este, pues, ni siquiera sucursales tiene. Cuando en el CFD sí puedes poner sucursales, puedes poner diferentes códigos postales. Y eso es lo que nosotros utilizamos para darte todo el desglosado de ventas por código postal. Sí. Sí. Ok. Eso es el de. A ver, a ver los reportes. El de revisión. Proveedores. Pues, ese es el de. Proveedores. Un poquito. Esta te da una gráfica de las ventas, este, de, de, más bien, de las. Las compras. De las compras. De, sí. De todos tus proveedores por, por el tiempo, ¿no? Por mes, por mes. Y aquí tienes el, el, el total que has hecho de pagos en la suer exhibición, etcétera, ¿no? O sea, uno son. Y tú lo puedes hacer. Esto es total. Es total. Y degresos, pagos, incluso hasta de nómina. Sí, sí, es que tuvieras de nómina y ahí no, no lo está manejando, ¿no? Sí, y entonces esto de todo lo que son recepciones, ya digamos así. Y lo puedes hacer por, por un proveedor. Es lo que se, lo, lo que se compró en, pago en una, una única exhibición y los, y los PPD, ¿no? Que es. PPD. Perídos. Sí. Y cuánto hubo en estos períodos también de egresos y cuánto hubo de, de pagos, ¿no? Sí. Ese es el reporte. Ese es el, la radiografía del total de la operación, cómo fue, en pagos directos, en transferencia, y lo que tuvo un diferido. Ahora, esos PPDs, la gráfica de su situación no me la pone, o sí, aquí. No, eso, eso lo ves acá en la de recepción, ¿no? Sí, lo ves en el PPDs, aquí en el PPD, exacto. Ahora, también tienes una tabla dinámica muy, muy bonita que permite ver, pues, todos, todos los, los comprobantes. Este es bien robusta porque también lo puedes bajar en un Excel. O sea, le ponemos de enero hasta la fecha y vemos aquí todos los CFDIs involucrados en recepciones de CFDIs. Y le podemos picar y vamos a ver el CFDI específico, ¿no? ¿Sí? Ok. Y podemos seleccionar qué campos. Yo le puedo agregar, ¿ves? Por eso le llama tabla dinámica, porque yo le agrego los campos y aquí están apareciendo su total e IVA. Y esto que yo puse tal cual lo puedo bajar en un archivo Excel. Sí. Como ya vimos, ¿no? Este, aquí lo descargo y es en el archivo Excel. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que para tener absolutamente toda la posible información que tu CFDIs, tanto de recepción como de emisión, este, ya lo tengas en un Excel y lo puedas explotar para hacer conciliaciones, pues, tú métete a esta tabla dinámica, tanto de recepción que la de comprobantes como emisión comprobantes. Y en esas, al generar esta consulta, pues, seleccionale mejor todas, todas, todos los campos, todo el UID relacionado, fíjate, es muy importante, el folio, todos, todos, fíjate, todos los campos que tienen, posibles, ¿no? Esos campos son los que por default ahorita tenemos. Si hay campos adicionales que nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de los agentes sabanales que quieren el padrón ahí tenerlo también, que también vienen los CFDIs, pues, también lo vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, cuando son las importaciones, ¿te aparece si le pusieron o no al CFDI el pedimento de importación? Exactamente, eso es lo que tenemos que poner aquí, tenemos que agregarlo en el menú, ¿sí? Para todas las importaciones. ¿Tú lo agregas o hay una...? Agrega un automático cuando venga, en ninguno de los CFDIs ahorita, todos estos son los campos que los CFDIs... Si llega un CFDI que trae información de pedimentos de importación, me lo agrega ahí. Te lo agrega, exacto. En automático, lo detecta el sistema y lo pone. Entonces, otro tipo muy importante de transacción que queda registrada en el SAT es la nómina timbrada. Aquí ves este reporte de nómina también en una tabla estructurada en donde vemos, pues, todos los diferentes campos que pueda involucrarse la nómina. Aquí están todos. Lo puedo poner, igual puedo bajar el Excel, aquí se puede ver, bajar el Excel y podemos ver todos los campos, pero también los puedo visualizar aquí de manera dinámica, ¿no? Ahí lo tengo, quiero el folio, pues ahora pongo el folio. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y puedo ver el CFDI también, este, tanto en formato PDF y descargarlo en XML. O sea, si yo quiero ver uno específicamente, lo abro. Lo abro, este, si este no lo tiene la demo esta, pero, pero sí, lo puedes abrir perfectamente. Ok, perfecto. Y así como vimos el de acá, miren, en Recepción y Fuerza. Ok, sí, le sigo. Sí, entonces en la nómina, pues, también vemos que puede venir información de empleados y entonces, pues, te la puedo desglosar y se generó este reporte de la nómina a ver qué empleados tienes y ahí vienen todos tus empleados. Sí, de acuerdo. Entonces, eso te sirve mucho de manera administrativa. Entonces, volviendo, pues, tenemos emisión, nómina, recepción, cancelaciones. ¿Los empleados te puede decir los vigentes, los que estuvieron y los que ya no están? Si quedaron en el, como CFDI, nómina de ellos, sí te va a aparecer aquí todos. Ok. Sí, lo que pasa es que en el CFDI tú no le estás poniendo la baja, ¿sí? De acuerdo, sí. Sí, simple y sencillamente, pues, ya dejas de facturarle, de generarle CFDI a él, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, lo que sí te puedes sacar tú a través de esta tabla dinámica es en un rango de fechas, pues, a qué diferentes RFCs se generaron nómina timbrada. Sí. Y entonces, si tú lo pones por CF, incluso por nombre, todos los del mismo nombre, tú puedes generar ese filtro por RFC, este lo pongo aquí y puedo ver en ese rango, pues, cuánto le pagué. Ok, una pregunta. ¿Esta información denomina la cruza contra el seguro social? No, no tenemos acceso a la base del seguro social. Esto es solo de la base del SAT. Pero tú puedes hacer la conciliación porque esto lo puedes bajar como un Excel. Es una tabla dinámica. Exacto. Yo puedo tomar el report del seguro social y lo cruzo contra esto como dueño de la empresa para hacer una prueba selectiva. Claro, lo importante es que la seguridad que te da, que esto es el reflejo del SAT, nos lo respalda nuestras certificaciones. Yo te estoy garantizando que este es un reflejo de lo que el SAT tiene de tus transacciones. No, es muy importante. O sea, no creas que no lo veo. Es importantísimo lo que estás poniendo. Y para un empresario, o sea, me estoy poniendo en los zapatos de un empresario que luego muchas veces no se meten porque vaya, no sé quién meter, les da flojera, etcétera. Pero si está facilito para hacer pruebas selectivas, sí lo pueden hacer, ¿no? Claro. Sí, como te decía, baja todos estos comprobantes mes con mes en un Excel y vas a tener todo el poder para hacer conciliación, tanto los FDIs, tanto de emisiones como recepciones, cancelaciones y nómina. Son los cuatro. Esas cuatro tablas dinámicas les pones todos los campos y vas a tener explotable en un Excel cualquier conciliación, tipo de costumbre que necesitan. Ok. Y en esencia eso es la plataforma. De veras, Ramiro, contigo que eres experto en esto, pues fluye la demostración de las funcionalidades porque tú enriqueces mucho con tus cuestionamientos, ¿no? Entonces, pues es algo que sabemos, estamos convencidos que le puede dar una gran ventaja a las empresas el tenerla porque le da visibilidad segura de sus transacciones registradas en el SAT y la protección de que están siendo monitoreados todos los RFCs involucrados en el tiempo contratado contra las listas del SAT. Y eso te da una seguridad fiscal absoluta. Sí, está muy padre. Felicidades, de verdad. Este, es la primera vez que yo encuentro algo como esto. ¿Cuánto te cuesta una bronca con el SAT? ¿Cuánto te cuesta un servicio protegido? Le puede costar la vida a tu empresa. Para mí es un seguro de vida empresarial para la vida de tu empresa, para que no te vaya a suceder un accidente ahí con el SAT. Porque muchas veces resulta que las empresas que están en las listas ni idea tienen que estar en la lista. Exacto. Y puede ser de rebote. Es decir, que tú tuviste un proveedor en el 2000, imagínate en enero del 2016. ¿Cuándo voy a andar yo enterándome de eso? Aparece en la lista del 69 y tú no hiciste nada y pasaron dos años, tres años, cinco años. Y ahorita el SAT, porque ya te tocó en la lista, en la lista que ellos tienen de a ver ahora quién voy a ir a auditar, pues te toca porque tuviste esa relación con ese sencillo ni en cuenta de por qué te está llegando la auditoría. Es muy importante que la gente sepa lo que el SAT está viendo de uno. ¿Sí? ¿Qué información tiene el SAT? Y verla de una manera estructurada para tomar decisiones, identificar vicios, fallas, errores, malas prácticas, como la de los proveedores, de andar facturando y luego cancelando. Si me explico, todo eso hace que, y obviamente, pues, hacer la conciliación porque aquí está tal cual lo que el SAT tiene de uno. Y esa es una auténtica conciliación. Sí, lo que me gusta mucho es pensando en el empresario que de un vistazo, o sea, puede entrar o diario una vez a la semana y de un vistazo ve lo que los highlights, ¿no? Entonces, eso le doy muchísimo valor porque el empresario muchas veces, pues, no sabe nada de esto, delega a veces a un despacho sus asuntos y está totalmente desconectado lo que pueda pasar. Pero si se le explica a un empresario que le puede dedicar cinco minutos en un día a monitorear que esté bien respecto a sus proveedores, a sus clientes, etcétera, lo importante, ¿no? No es que se vaya a meter con mayor profundidad. Eso se lo deja larga al área administrativa realmente. Como empresario, dedicarle cinco minutos a ver los highlights de que no le venga un problema, eso tiene un gran valor. Exacto. Sí, y más sobre todo cuando recibes la notificación directa a tu correo. A mí me ha sorprendido cómo yo, que tengo una microempresa y tengo la plataforma, obviamente, me llegan notificaciones de cuando se hizo ya el empate con la lista del SAT el sábado en la noche. Me dice, mira, aquí está este proveedor tuyo que cayó en el 69 y, pues, para que sepas, ¿no? Bueno, por fortuna no me ha tocado ninguno del 69, Dios me alivio. Pero si te toca, pues, para que te prepares, ¿no? A validar tus transacciones de que las tuyas, pues, si fueron reales, independientemente que tal vez de rebote. ¿Por qué es lo que iba a decir? O sea, un proveedor tuyo no necesariamente está siendo un EFO o un EDO, un facturero, ¿no? Puede ser que un proveedor de él fue un facturero en tiempos pasados, el señor no se dio cuenta, y en el momento en que cayó como definitivo, automáticamente a todos los que tuvieron relación los convierte en 69B. Y eso es lo que ya el sistema está haciendo. Entonces, incluso tú puedes estar siendo convertido en 69B como presunto y todavía no te restringes tus sellos fiscales porque eres presunto, ¿sí? 69B y tú ni en cuenta te das. Porque no andas checando el diario oficial de la federación ni nada de eso en esos temas. Ok. Aquí te llega tu correo electrónico en el momento en que a tu empresa o a un proveedor o un cliente relacionado con tu empresa lo ponen en alguna de las listas. No, está sensacional. O sea, más directo no se puede. Excelente. Ramiro, pues te agradezco mucho. Creo que tuvimos éxito en darte a conocer esta plataforma. Me entusiasma que alguien como tú la conozca ya y sepa del valor que da. Pues ahora difundirla, que la gente sepa proteger, ¿no? Que tengan un seguro fiscal total de su empresa, que para mí es el seguro de vida de la empresa. Así es. Pues felicidades, ¿eh? Y les deseo muchísimo éxito y estoy seguro que lo van a tener.